Vamos a pintar a Pocoyo con luces LED Y hoy vamos a pintar con las luces de color rojo para que sea más difícil Primero vamos a revolver para que vean que no hago trampa Empecemos con el color de la ropa de Pocoyo que es azul gente Esto está muy difícil, a ver, yo creo que me voy con este color, no, me voy con este Me voy a arriesgar gente porque la verdad esto se ve un poco complicado No gente, esto no parece azul Le pintamos un poquito el gorrito gente No olviden seguirme si Pocoyo hizo parte de su infancia Seguimos con el color de la piel, que gente, eso sí va a estar muy complicado Yo creo que me voy por este, de verdad gente, porque no le quiero fallar a Pocoyo ¿Qué? Gente, esto ni siquiera se ve Por último vamos a pintar el color de la lengua de Pocoyo que es roja gente A ver, me voy por este color, mi solo es un poquitico por aquí Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 ¿Qué le pasó en la boca? Parece un vampiro Chicos, del 1 al 10 cuando le hago este dibujo de Pocoyo